El proyecto Life Renaturwad, liderado por la UPV, ha celebrado el Día Mundial del Agua con la reintroducción de ejemplares de Gallipato en el humedal artificial creado en la urbanización Los Monasterios, en la localidad de Pusol. El Gallipato es un anfibio endémico que está amenazado por la desaparición de sus hábitats naturales. El Centro de Conservación de Especies Dulce Acuícolas de la Comunidad Valenciana ha cedido los ejemplares liberados. En este proyecto y en esta reintroducción también vemos que las aguas residuales son aguas que sirven para el sofegabous. Los sofegabous necesitan charques donde no estén claros, porque les gusta amagarse. El proyecto Life Renaturwad ha construido prototipos de humedal artificial en la sedar de Carrícola y los monasterios, incorporando como material absorbente los fangos deshidratados procedentes de la potabilizadora. En este proyecto lo que estamos haciendo es renaturalizar las aguas que ya han sido depuradas para alcanzar unos niveles de calidad mucho mejores. La urbanización Los Monasterios y la Fundación Medio Ambiental son entidades promotoras del proyecto. José Pablo Gadea es uno de los impulsores. Entendemos que la actuación, lo que es posible en las actuaciones locales, que hay que abandonar un poco la idea del centralizar. Voy a coger pequeños problemas, creo un gran problema y luego aporto la solución maravillosa, que suele ser muy compleja. Life Renaturwad consigue rebajar los niveles de contaminación de las aguas, reutiliza desechos, secuestra carbono gracias a la vegetación y crea hábitats que aumentan la biodiversidad de los ecosistemas. La verdad es que los resultados están siendo muy buenos, porque estamos consiguiendo porcentajes de eliminación de nutrientes muy altos, en particular de fósforo, y también mejorando la calidad microbiológica del agua y sobre todo, muy importante, la mejora de la biodiversidad que estamos observando. El proyecto Life Renaturwad, financiado por la Unión Europea a través del programa Life, está dirigido desde el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València. Pensamos que cualquier investigación, y sobre todo estas en el campo del agua y medio ambiente, deben poder ser aplicadas a la realidad y que la sociedad pueda obtener beneficios de lo que nosotros hacemos a nivel de investigación. Algunas de las entidades que participan en Life Renaturwad son Global Omnium, Enivasa, el Grupo de Economía del Agua de la Universitat de València, la Fundación Global Nature Aguas de Portugal, la Agencia EFE y el municipio de Carricola.